Ya estamos arrancando. Miguel, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir la pista. Ya la gente está ahí abajo. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, bueno, pues, primero, muchas gracias por compartir esta locura ahora con nosotros de darle un giro y poder volver a las competencias, aunque fuera así a puerta cerrada. Pues solo competidores. Tenemos ahorita ya la categoría stock iniciando la competencia. Son vehículos con llantas hasta 33, sin bloqueadores. Y, pues, bueno, tenemos nueve competidores. Tenemos tres pistas. Ya está todo arrancado. Ya pasaron por ahí la primera pista, los primeros vehículos. Y, pues, bueno, hace falta un poquito el ambiente que genera el público. Pero, bueno, esperemos desde casa puedan estar disfrutando de esta actividad. A la noche mucho, ahorita el solecito con el calorcito se está sintiendo rico, pero, pues, vamos bien. Las pistas están muy bien. Le puso la dificultad del lodito y esperemos tener un muy buen día de competencia. Y ahorita estamos viendo que ya están batallando otra vez en la otra pista. Ya estamos ahora con Carlos en la otra pista. Y vemos ahí un Rubicón que está igual en el paso. Están con las eslingas ya para poderlo sacar. Sí, 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 están tratando ahí de hacerle contrapeso. Este, se quedó un poco embancado. Creo que está pagando la novatez ahí, güicho. Este, sí, le faltó un poquito de colmillo. Pero, pues, bueno, la verdad es que el carro salió del taller apenas ayer y no tuvieron oportunidad ni de revisar, este, ni de practicar nada. Entonces, pues, bueno, prácticamente esto, estas son sus prácticas ahorita y sus pininos. Pues, ahorita ya estamos preparándonos. Ya veo aquí a mi buen lobo que ya está listo en el punto de arranque. Vámonos con él para que veamos. Ahora tenemos un Rubicón color amarillo, ¿cierto? Sí, es un TJ, este, un TJ amarillo. Es un Camberos, él fue también. Un primer lugar, un tercer lugar en el campeonato del 2019. Este, pues, vamos a ver que son muy aguerridos y también trae un copiloto de mucha experiencia. Este, por ahí Roberto tiene muchos, muchos años también esto, también le gusta. Ahora se vino de copiloto, normalmente él es piloto. Pero, pues, hacen un muy buen equipo. Pues, esperemos que los veamos en el podio. Seguramente, oye, son bastante, bastante aguerridos. Por cierto, bueno, aquí aprovecho mi querido Agustín Basurto. Un saludo hasta allá, a Torreón, también ahí a Maricela García. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Ahí vamos, estamos ahí buscando cómo llevar estos nuevos proyectos que se están gestando en el off-road. Y, bueno, pues, parte de esto son este proyecto de competencia. Tengo que aclarar también que queremos darle el agradecimiento a los patrocinadores de la pista por todo su apoyo. Ahorita me gustaría poderlos ir mencionando. Sí, es que aquí igual Miguelón me ayuda un poco para que no se me olvide nadie. Pues, primeramente, a quien tenemos es a Charlie, Charlie 4x4. Así es, Charlie, del taller 4x4 aquí en Punta Reyes. Que nos dan mucho apoyo aquí en la pista. Este, un mecánico de mucha experiencia, con muy buena trayectoria. Ya tenemos 12, 15 años de amistad con él. 22, ahí sí, de esas sí yo puedo hablar mucho también. Porque la verdad es que es fantástico el lugar y tiene una cocina impresionante. Ayer, de hecho, fuimos ahí a conocer su molcajete especial y una delicia. Claro, ahora con la sucursal ahí en carretera nacional, que estamos acá en Santiago, nos queda cerquita aquí en la presa de La Boca y delicioso. La verdad es que es padrísimo ir a echarte una chevia ahí. ¿Tenemos a COVA? COVA, es el equipo COVA de Miguel Corona. Son competidores y, pues, bueno, ellos siempre han apoyado todos los eventos y en todo lo que hacemos. Entonces, son parte, es un equipo, no es una empresa, pero nos apoya muy bien. Por ahí tenemos a Crawl Shop, de mi compañero Alex Ramírez. También es un taller de los talleres de más experiencia en México. Tiene desde don Senovio, el papá de Alejandro, que desde que yo me inicié hace 24, 25 años en esto del off-road, ya tenía un taller de 4x4. Yo creo que es de los más legendarios. Un excelente taller. Elemental, todos los que nos visten a nosotros en Santiago, en los Jersey, y también mi compadre Beto Borda. Claro, claro, un saludo a mi buen Beto también. Yo ahorita tuve que cambiar de patrocinador por cuestiones de marketing, pero la verdad es que Elemental también es una de las grandes marcas acá en Monterrey que le pone piel a la pasión del off-road en sus diversas modalidades. Eso que ni qué. También un saludo ahí a Tiger Pro, porque también es parte de, pero suman entre ellos, aparte, así como hay competencia, también hay camaradería, bien lo decías. Un saludo también aquí a Claudia Lozano, ¿cómo estás? Saludos, y qué gusto que nos estés viendo. Estamos acá desde la pista y estamos viendo cómo va batallando allá el Rubicón. Otra vez, ya se le está haciendo costumbre. Míralo, míralo, míralo. Ahí va, sufriéndole. La verdad es que están haciendo un trabajo muy bien allá en lo que son las cámaras remotas. Bueno, cámaras móviles. Tampoco les voy a decir tan feo, ¿verdad? Esta, sí. A ver, vámonos para allá. Lo que pasó, porque ahí tuvimos una pequeña falla mecánica en el Rubicón Verde. Vamos para allá. Es parte de lo que me decías, ¿no? Ahí es cuando, pues, se va a hacer mecánica, pero aparte tienen tiempo contado. Sí, sí, sí. Este vehículo le están haciendo alguna revisión. Este está en la pista 2. Yo creo que están dentro de su tiempo. Algo le sucedió ahí al vehículo que tuvieron que bajar y hacer una revisión. Esperemos no sea nada complicado y que puedan lograrlo. Están a solamente una puerta de salir de la pista, de terminarla. Es muy poquito lo que les falta. Esperemos que sea rápido ahí la solución, porque solamente tienen 10 minutos para terminarlo. No cuentan con tiempo fuera para reparar. Tienen que hacerlo dentro de su tiempo de pista. Jole, no, no, no. Bueno, pues ahí los segundos cuentan y cuentan, pero por mucho. Saludos también ahí a Ray Almanza también, a Raúl Pín, Rodríguez. Saludos, Carlos Alejandro Rausto también, a mi querido Arqui. Saludos a mi Arqui, mi Arqui de oro. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora andamos acá con los 4x4 disfrutando y aprendiendo mucho. La verdad es que es una pasión, no de velocidad, pero sí de aceite, tuercas y mucho coco. Eso que ni qué. Y bueno, vamos a regresar. Bueno, vamos un poquito a ver si logran arrancar y nos regresamos a la pista, que ya había otro participante que es. Este equipo es de Ciudad Mante, es Alejandro. Este, son el equipo de Tamaulipas y ahí van a empezar en su pista número, en su primer pista, que es la pista número 3. Perfecto, pues vamos a la pista 3 entonces. Ya estamos en la pista 3 para ver, miren nada más. Oye, pues empezó muy aguerrido la pista 3. A ver, vamos para acá, ahí veo que está batallando. Ya nos regresamos a la otra pista. La verdad es que les voy a confesar algo, aparte está divertidísimo el formato porque te faltan ojos para ver qué está pasando. De repente estamos por acá y miren, vámonos otra vez a la pista. Ya subió. Estos chavos vienen rápido. Yo creo que dejaron los frijoles en la cazuela, compadre. Sí, fíjate que pasaron muy rápido. Están haciendo una pista muy, muy rápida. Parece que no penalizaron. Pero ya en tiempo, en tiempo de comparación de los otros. Recordemos que el tiempo también les da bonos al final, el tiempo restante de pista. Entonces, pues también es uno de los puntos importantes. Y no, 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 estos sí se fueron, pero como jabonero. También ahí está mi tocayo, José. ¿Cómo estás, Vázquez? Saludos, raza. Igual, de Mante, ¿están mandándonos saludos? Claro, claro, sí, ya se está conectando la raza por ahí. Esperemos y nos pueda seguir mucha gente. La verdad es que este formato de ahora estar transmitiendo, creo que nos va a hacer llegar a mucha gente que a veces no puede viajar y que sí le gusta disfrutar. Por ahí nos estaban pidiendo de San Juan de los Lagos, amigos que eran competidores, que estuvieron compitiendo con nosotros muchos años y que ahora quieren volverse a infectar, yo creo, porque pidieron que les pasáramos la liga. Yo creo que quieren volver porque por ahí tienen unas arañitas, unos vehículos crawlers muy buenos. Vamos a ver si los invitamos y a ver si es cierto que se dejan venir. Sí, no, 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 mira, ahí está el pilotazo, pues lo hizo pero en tiempo récord y le está echando todas las ganas. Y mientras tanto, en la otra pista, en la otra pista, ya tengo a mi buen Carlos que ya está preparado con él y lo que estamos viendo es cómo está iniciando esta zanjita. Bueno, no, ahí lo que están haciendo es que el vehículo de Luis quedó enmancado, perdió su tiempo de pista y lo van a hacer maniobra para estirarlo, para sacarlo de la pista. Es parte de, ahí están en las maniobras de rescate prácticamente del vehículo. Ahorita a ver, ahí lo van a acomodar para poder sacarlo y que pueda seguir con sus siguientes pistas. Por ahí vimos también que Dante, del equipo de Monterrey, Dante 4x4, que también tiene ahí su taller y tiene un muy buen jeep, es muy aguerrido y por ahí ya terminó su pista. Salió muy rápido, creemos que salió en tiempo. A ver qué nos dicen los jueces. También tenemos un formato ahí que ahora los puntos también se van a estar marcando en cada entrada de pista, van a estar marcando los puntos que está haciendo cada competidor. Entonces todos los competidores, y por ahí a ver si las cámaras al rato nos captan, cómo van los puntos y los tiempos que está haciendo cada competidor. Perfecto, claro que sí, también quiero mandarle ahí un saludo a Maricela García que nos dice que hay que saludar a su tío Enrique Rodríguez que está de juez, hablando de los jueces. Sí, ahorita le mandamos el saludo mi estimada. Bueno, sigamos con los patrocinadores rápidamente en lo que ahí están batallando. También tenemos que mencionar obviamente a Red Beer Industries. Estos camaradas, ¿a qué se dedican? Espérenme, a ver, perdón que interrumpa, pero tendremos aquí un invitado especial que se va a agachar porque si no, no cabe en la escena. Un colado, un colado, un colado. Preséntate, compadre. ¿Qué tal amigos? Soy Zulu, allá de Zacatecas. Hombre, estamos de manteles largos. Este señor yo lo conozco desde un proyecto que empezó muy bonito, que era Fuera del Camino, Aguerrido, Parrandero y Amiguero. Los tres puntos para hacer el off-road. Poquito, poquito, pero bueno, hasta que se dignó a venirnos a visitar. Después de muchos años ahí de insistirle, ándale una vueltecita y nomás hasta ahora. No sé qué se lo trajo, si la lluvia o qué fue, pero acá nos vino a saludar. Y eso sin invitación. Ahora resulta, ahora resulta. Qué bueno que estás por aquí, bienvenidos, espero les guste. Y pues bueno, ahora iniciando con este nuevo formato, esperemos y funcione. Y pues muy agradecidos que vengan desde tan lejos a acompañarnos. Darle la continuidad, ya ves que habíamos hablado, a ver si podemos hacerlo. Claro, hay que repetir esto en diferentes estados, hacer un buen campeonato nacional y empezar a hacer crecer otra vez la competencia 4x4. Correcto. Así es. Pues vámonos de regreso con mi buen Carlos, que ya está ahí en la pista con un rubicón amarillo para ver cómo le va a ir. Coordinarlo a sacar el carro. Ya, es más, van a ir a coordinar la ayuda por allá para poder resolver toda la situación. Va muy bien, va muy bien ahorita toda la actividad, muy bien. Las cámaras remotas la verdad es que se han estado puliendo para buscar lo mayor de información. De hecho ya se están cambiando de pista ahorita que estamos platicando. Ya me dejaron solo, pero bueno, dicen por ahí que más vale solo que mal acompañado. No, no es cierto. La verdad es que, déjenme pongo esto porque ya saben que los enemigos en estos eventos, ahí está, siempre es la batería. Entonces ya estamos listos. Está siendo un evento muy, muy, muy interesante. Los pilotos le están echando muchísimas ganas y el ambiente está a todo lo que da. Bendito sea el clima que llovió en la noche, hizo que todo estuviera lleno de lodo o soquete, como le quieran decir. Y bueno, ahorita lo que estamos logrando es tener la oportunidad de que haya sol. La gente de enduro a mis espaldas está haciendo training. Entonces se respira un ambiente de off-road fantástico. ¿A quién tengo ahí? Betty García, ¿cómo estás? Saludos. Yes, exacto, exacto. Y bueno, es más, ya tenemos allá. Déjenme ver a quién tenemos. Vámonos a la... Vámonos y más luego para que vayamos a cómo lo estoy manejando. Vámonos ya con Carlos, que ya está próximo a grabar la salida. Vamos a su toma. Ahí estamos. Por ahí también a quién estoy viviendo. Ah, Judith, también saludos. Un saludote, miren nada más. Ya está la segunda cámara. Mi buen lobo ya fue al paso técnico. Vámonos al paso técnico. Y ahí está el paso técnico con mi querido lobo, que ya está la cámara precisa. Y estamos viendo cómo está embancando en el acceso. No, ya resolvió. Es la diferencia de cuando está. Ahí está Fernando Flores. Ahí vamos, muy bien. Saludos, Fernando. Pues ahí vamos, ahí está. Ahí tenemos a uno de los embajadores. Está muy bien. Vamos a ver cómo puede resolver el brinco. Y pues ahí vamos avanzando. José Ángel López Rodardo. ¿Cómo estás? Saludos, gracias. Igual nos manda a saludar a todos. Y en especial a Mata y a Vera. Que le echen muchas ganas. Muchas gracias. Ahí la llevamos. Estamos ahorita viendo las escenas con Carlos. Y estamos próximamente a pasarnos con mi querido lobo. El lobo que ya está listo ahí en la zona del pasito técnico. Estamos viendo si ya se puede amarrar su toma. Mientras vamos con Carlos. Ahí está, me quedo Carlos. Ahorita estamos viendo ya cómo se están preparando, haciendo todo el entronque. Están en la pista 3, efectivamente. Y ahorita ya vamos a darle un poco más de continuidad al flujo de lo que están haciendo. De este lado, quiero ver si podemos jugar un poquito con la señal. Ustedes ya me van a decir. Porque afortunadamente, desde este lado podemos jugar. Ahorita no voy a ver yo. Porque voy a llevar una segunda. Desde otro ángulo que no teníamos. Y aprovechar la magia de lo inalámbrico. Entonces, ahí estamos. Nos vamos a quedar con esta toma. Esperando que quede. Y ahorita se las voy a mostrar. Estamos ajustando todo. Y vámonos de regreso a nuestra supercarpa de cobertura. La verdad es que ha sido un proyecto muy novedoso para nosotros. Pero muy entretenido. A ver, ¿quién anda por ahí? Ya están arrancando. Y esta es la toma que tenemos ahorita. Donde podemos estar viendo un poquito el escenario entre la pista. Por lo que ya me dijeron es la 1 y la 2. La 2 es una de pura piedra que no entra para esta categoría. Pero se va a ir sumando conforme se vayan dando las actividades que tenemos. A ver, vamos viendo quién anda por ahí. Por ahí tenemos a mi buen Carlos. Carlos, ahí vamos contigo para ver. ¿Ya estás preparado allá en la pista? Eso, ¿ya estamos ahí? ¿Qué le dices, Raymond? Muchas gracias, Carlos. Ahí está. Ya está haciendo su entrada en la primera zona de piedra. Va muy bien. Y de ahí nos vamos a tratar de cambiar. Ya estamos ahí buscando a mi querido lobo que está en la pista de la zanja. Para que ya cuando esté amarrado podamos hacer algo con él. Y mientras tanto... Ahí está, miren nada más cómo está pasando. Ahí va, se van oyendo los fierrazos. No sé si se alcanza a ir hasta allá, pero están macizos. Están echando muchas ganas. Sigamos rápidamente mencionando a los patrocinadores que tenemos. Obviamente, pues queremos darle también las gracias a Road Country. Que son la parte de suspensiones y sistemas. Que obviamente en esto, pues es una parte importantísima para lograr atender en todas las unidades. También tenemos que darle las gracias. Obviamente, bueno, pues a Santiago Pro. Porque se le ocurren estas loqueras para que estemos todos aquí disfrutando del off-road. Y a quienes agradecemos que nos den la oportunidad de este proyecto. También está el proyecto de servicios de inyección y componentes de diésel. Que ya aproximadamente estaremos viendo todos los banners en la siguiente tanda. A la tienda off-road.com. Un lugar para que puedan tener toda la atención y todos los accesorios que necesitan para todas sus ventas. Es una tienda en línea y cuenta con todos los servicios que les puedan ocurrir. Finalmente, bueno, pues ya voy a venir a pensar. Ah, pues Pasión Gipera, que andan por aquí también. Otro medio, un medio especializado en esto. La verdad es que son de los que les saben y se la saben todas. Y la verdad es que me da mucho gusto poder verlos por ahí. Al rato a ver si los entrevistamos. Lo que pasa es que llegaron corriendo. Como loco y nada más no acaba uno. Pero bueno, así es como tenemos que ir resolviendo un poquito, un poquito al día. Pero vamos bien. Vamos a regresar con mi buen Carlos. Ya está la bajada por parte de la pista. Y bueno, ahí estamos ya viendo a Carlos cómo nos está presentando las imágenes. Vean nada más la bajada, cómo lo van haciendo. Ahí vamos, ahí vamos. Mientras tanto, y como decían. Resolviendo. No, va muy bien, va muy bien. La verdad es que lo está haciendo fantásticamente. Ya en la otra pista ya están por arrancar. Estamos viendo ahorita, estamos queriendo descifrar dónde está acá la cámara. Porque la verdad es que cambia tanto el escenario que de repente se nos van. Pero ya tengo a... A ver, a ver mi estimado, usted ayúdeme. ¿En dónde estamos acá? ¿En dónde estamos acá? Acá, en la bajada de aquí. Ay, es cierto, sí es cierto. Ya vámonos a la bajada. Esta es una bajada que tenemos justamente a nuestra derecha. De donde tenemos que sería parte de la pista número 3. Es parte de la pista número 3. Es parte de la bajada donde se nos embancan. Es el punto de arranque. Donde vámonos para abajo. Y a partir de ahí, bueno, pues ir resolviendo. Y pues echarle todas las ganas. Porque sí la tienen complicada los chavos. Pero van muy bien. Y mientras tanto, acá tenemos en la pista 1 cómo van resolviendo. Ya está mi buen carro. Y estamos ahorita ya con Carlos viendo cómo está funcionando con la piedra. Y bueno, cómo lo tienen que resolver. Tiene una limitante de tiempo. Y como pueden ver, ahí está la labor del copiloto. Que es una de las partes importantes para poder resolver cada uno de los tracks. Y ahí va, ahí va, ahí va batallando. Pero lo está resolviendo. Vamos otra vez a la pista número 3. Donde tengo al lobo. Que está, que sigue la, que estamos, ya estamos ahí. Y vamos viendo cómo va resolviendo el jeep. Que tiene que hacer todas las maniobras, ya sea de frente o de reversa. Para lograr resolver ese paso. Ha sido complicado, pero lo están sacando. En la pista, estamos oyendo los causos de que lograron salir adelante. La verdad es que, pues sí ha sido un trabajo. Ahí la llevan. Ese es el pasito que yo quería. Vámonos de nuevo a la sede. Espero que Miguel venga ahorita nada más para darnos los pormenores de cómo va evolucionando. Pues esta primera etapa de la competencia. Esta etapa se compone básicamente. Básicamente de tres pistas. Solamente para los pilotos de stock. Y después va a venir una media hora de descanso. Por ejemplo, de alguna manera. Para que los pilotos puedan modificar la parte de la ruta. Y de ahí ya nos vamos a la etapa de los modificados. Y miren, ahí está. Ya logró subir. Muy bien. Se gana el aplauso. Así que el aplauso fuerte de toda la gente. Y Ray Almanza, ¿cómo estás? Saludos a todos. Claro que sí. A tu tío Enrique Rodríguez. Juez del evento, claro que sí. Un abrazo. Ahorita le vamos a pasar. Los recaditos. Es más, ahí está el recado en pantalla. Para que quede grabado para la posteridad. Y bueno, pues ahí seguimos avanzando. Del otro lado, volviendo. Ya está en el equipo de la Cherokee Negra. Que es el equipo de... El comandante. El comandante. Sí, los vi muy uniformados como para que sean simples civiles. Pero ya de Mante. Ah, perfecto. Gente de Mante ya está lista. Ya se está preparando. Ahí está la toma abierta en general. Mi buen Carlos ya está a punto de mandarnos la toma de cómo va a arrancar el grupo. Y pues estamos en estos momentos viéndolo. Que ya están a punto de arrancar la gente de Mante. Que pues me decía Miguel, es gente que trae muy buenos equipos y muy buena actitud. Sobre todo que es lo que hace falta en este tipo de eventos. Y pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Lo resolvió muy, 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 muy bien. Lo hizo en muy poco tiempo. Mis respetos. Se ve que son bastante agredidos. Y se nota ahí la experiencia. A ver, ¿quién anda por ahí? Mi rey. Bueno, sí. Rey, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues un saludo a todos Muchas gracias por estar viendo la transmisión La verdad es que es un esfuerzo Que le estamos echando todos los kilos Y miren ya viene el siguiente competidor Ya está llegando la unidad Una unidad que ya se le ve Colmillo Porque ya Tanta adaptación Yo creo que la magia de un carrito Es todas las adaptaciones que le ponen Ah pero compadre usted como se llama? Mauricio Rodríguez Mi querido Mauricio ya te tocó estar en el banquillo de los acusados conmigo Ya que estas aquí conmigo Oye este Mientras mas modificaciones hay mas pasión Y ya cuando esta justo al tiro Lo venden y empiezan otra vez Si claro y la verdad es que nunca llenas Teniendo un jeep y mas que lo metes al off road Nunca terminas de meterle modificaciones Porque siempre te quedas con Con mas hambre de De cruzar ese pasito que no pudiste Y ahorita en la En la categoría de stock Como quiera estas un poquito limitado Porque pues no puedes traer tus bloqueos O mas modificaciones que te limitan A ciertos pasos Pero aqui es cuando Se saca el colmillo y la experiencia Y pues para adelante No nada mas la versión stock Y miren nada mas Ahi esta ya esta el piloto preparandose Atras de mi estan los endureros A todo lo que dan Acá vemos a los pilotos Que ya estan terminando su recorrido Visualizando que se puede hacer Y como se puede hacer Para que hagan su paso Y bueno pues le vayan sumando Diana como estas? Saludos Aqui esta mi estimada Diana Rodriquez Desde donde nos estas viendo Mi estimada Ah ya esta Ya esta arrancando Miren en la pista Ya esta arrancando La unidad Después de las pruebas que hizo Fuck Y ahi va resolviendo Ahi va resolviendo No no Si no la tiene fácil Y ya estamos también Por arrancar en la otra pista En un momento mas Vamos a ver como va El otro arranque de pista A ver nada A ver nada A ver nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diana, pues ahí le vamos a avisar a tu papá que me andan mandando los saludos. Y bueno, pues gracias por estarnos viendo y vean un poquito lo divertido que se está poniendo este ambiente y cómo están resolviendo los pilotos. Y poderles llevar las imágenes desde primer plano también para que, pues como si estuvieran aquí y a veces a uno no lo dejan meterse hasta allá y nosotros por metiches ya nos metemos hasta la cocina. Vean nada más, acaba otro ángulo del mismo paso. Ahí está el trabajo del piloto. Y mientras que va dando, del otro lado, vean a ver si logramos. Vean nada más. Ahí está. Ahí está. Está sufriéndole, está haciendo la mecánica y su trabajo. Ahí va muy bien, ahí va muy bien. Hace cambio, que me dio dirección para brincar y ese cambio se convierte en esto. Y ahí se van dando cuenta cómo los pilotos van paso a paso y los copilotos van corriendo para dar muestra de cómo resolver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está batallando, pero lo va liberando. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien librado. La verdad es que sí tiene, cuando dicen que tiene técnicas, sí la tiene, y la tiene bastante. ¡Guau! ¡Oh, mi respeto! Muy buen piloto, muy buen piloto. Pues miren, esta es parte de la pasión. La verdad es que qué bonito que se haya logrado utilizar la tecnología en estos casos para ofrecer esta posibilidad de off-road. Ahí van las cámaras en movimiento. Acá vemos a parte de los pilotos que ya están discutiendo cómo les fue en el trayecto y afortunadamente, bueno, pues van avanzando. Ahí veo, de hecho, miren, ahí están mis dos camarógrafos paseándose a todo dar. Ahí traen los uniformes de Tiger Pro, pero afortunadamente todo va en orden. Oigan, pues si nos pueden mandar algunos saludos para saber de dónde nos están viendo, qué les está pareciendo, qué les gustaría saber de este tipo de eventos, pues para nosotros sería fantástico tener la oportunidad de seguir platicando con ustedes y enseñarles de qué trata todo esto. Porque, bueno, pues esta situación todavía no se acaba, vamos muy bien y le van echando, le vamos echando ganas para, ahí va, ya está para tomar posición. Las cámaras ya se están organizando para hacer la toma y bueno, pues ahí está la tabla de posiciones, muchas gracias. Ahí podemos ver ya cómo están hasta ahorita las posiciones, ya se me fue la cámara, a ver si regresamos a ver las posiciones. Ahí están, muchas gracias, ya está la cámara ahí, ya tenemos la posición número uno, que viene con el tiempo. Imagino, si subimos un poco el tilt, podemos ver los títulos. Uno es el tiempo y el otro es los puntos. Entonces, bueno, a partir de ahí ya vamos generando, pues cómo va avanzando la competencia. Eso, muy bien, muchas gracias. Y mientras tanto, pues ya que tenemos esta imagen, vámonos a ver cómo está el escenario, donde ya el coche ya está próximo a salir y que esperemos que ya tengamos todo listo. El piloto ya está a punto de subir a su unidad, desde aquí estamos dándonos cuenta. Ya le está dando las últimas indicaciones. Y aquí ya estamos viendo cómo está próximo a salir. Muchas gracias, ahí está mi buen lobo ya con la toma al aire para que lo veamos. Y de esa manera, pues vayamos recapitulando cómo vamos. Veamos aquí la parte de los avisos dominicales y de saludos. Un saludo hasta Reynosa, Tamaulipas, al Club Crowellers, muchas gracias. Deluxe Industrial Supplies. Vicky Aguilar. Exactamente, con toda la técnica. Es más, ahí está. A que vean que sí lo dije. Perfecto, ahí va. Muchas gracias también. Y ahí va, va llevando toda la técnica para irlo resolviendo. La cámara lo va siguiendo muy bien. Vamos a verlo desde otro ángulo en este momento. Ahí está, ahí va. Y... Mira nada más. Ahí está. Ahí están. Ahí vamos, ahí vamos. Vean más, ahí va el copiloto brincando. No te van a atropellar a ti de paso tampoco. Uno de los conos, tiene que vigilarlo. Sí, ya lo libró. Vámonos. Se va a tener que echar de reversa en este punto. Ay, pasan rozando. Ahí va, muy bien. muchas gracias saludos igual ahí vamos sumando y también a Rosalie también muchas gracias hasta Saltillo ahí vamos resolviendo y lo resolvió ya estoy viendo alguno de los vehículos miren ahí viene que chulada ahí viene todo lo que da listos ya se me acomodaron y del otro lado en la pista 3 ya vemos a los pilotos y copilotos que se están preparando para hacer el arranque del reto cabe decir que cada una de las pistas tiene contemplado 5 retos entonces al final del día estamos hablando de un promedio de que les gusta 15 pues son 3 ya 5 pues son 15 retos que tienen que ir resolviendo y bueno pues de esa manera ir viviendo cada uno de esos procesos ahí manda esta Martina Martina de García un saludo muy fuerte a ella Enrique Rodríguez hombre toda la familia nos están echando porras pues hay que traerlo por acá porque tiene séquito tiene séquito afortunadamente vamos a ver por acá ya está recuperando está dentro del tiempo límite con todo el orden la verdad se está resolviendo muy rápido se está recuperando de como le fue en la pista anterior que se estaba embancando tuvieron que hacer ahí por ahí unas slingas para poderlo sacar pero está trabajándolo muy bien ahí va ahí va ahí está ya está recuperando no, no, no muy bien muy bien muy bien resuelto ahí vamos ahí vamos ya está ya está de bajada miren ahí ya ya van los jueces para ir viendo cómo está haciendo la bajada iba recuperando ya aquí el copiloto ya está dando las indicaciones para que prosiga y vaya a la última etapa a la última parte de esta de esta pista el último reto del último de los cinco que ya nada más es la subida como tal y ya vemos cómo sube y resolvió muy bien muy muy bien ahí va la cámara el piloto ya llegó a su punto va a hacer se va a acomodar y bueno pues muy buen trabajo por parte del piloto y muy bien resuelto y bueno obviamente el trabajo del copiloto es fundamental como bien nos lo dijo Miguel hace rato y bueno pues así es como más o menos viene el mantenimiento de la pista ya estamos arrancando estoy viendo ya vehículos por el otro lado que ya están empezándose a mover espero que en la pista tres ya tenemos unidades no estoy seguro si son ya de las modificadas las que ya están ahí pero bueno ahí van ya caminando y vamos a ver qué nos depara en esta pista ahí está van a dar la bajada ahí está y ahí va para abajo miren es que se alcanza a ver voy a tomar una cámara donde ya estoy más cerca ahí va resolviendo y me cambio allá a ver si lo alcanzo a cachar con la toma abierta lo cual es que nos han estacionado un vehículo donde queríamos ver entonces eso nos limita un poco pero bueno nada que no se pueda resolver ya ahorita es prácticamente la última bajada para que salga la unidad ya está a punto ya están ahí están los jueces al lado de los jueces de hecho voy a mover un poco la cámara para que lo vean al lado de los jueces tenemos lo que es las tablas de posiciones ahí se alcanza a ver que hay dos personas que van anotando los tiempos ahí está el copiloto miren ahí va saliendo ve nada más no, no, no pues lo resolvió sin problema en serio hay mucha gente que tiene una capacidad para esto y le encanta que lo hace ver fácil cuando lo que menos tiene es fácil al parecer ya acabó la clase ya acabó la clase de modificados digo de stock y ya vendrá en un rato más la clase modificados ya con eso bueno pues ahorita dejaríamos la transmisión un ratito regresamos en cuanto ya regrese la acción con esta otra categoría y pues la verdad es que agradezco muchísimo a todos los que nos están siguiendo todos los mensajes que nos están mandando agradezco gente gente que está de Mante Tamaulipas obviamente Monterrey gente de Zacatecas ha sido un trabajo muy 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 bonito y pues vamos a ver que nos depara la siguiente tanda de carros y bueno sobre todo pues todo lo que es la emoción del off-road la pasión por el off-road que se vive acá sin límites en la pista Santiago Pro 4x4 en el bello lugar de Santiago Nuevo León para mi gusto una de las capitales del off-road que hay en nuestro país que hay en nuestra Gracias por ver el video.